Una de las actividades que se ha programado para las fiestas aniversarias Sevilla 112 años es el encuentro municipal de bandas, el cual se convierte en un espacio para el sano esparcimiento y la reunión familiar en torno a estos grupos que hacen presencia en los diferentes actos programados cada año en la ciudad. En este encuentro municipal de bandas nos acompañará la banda del cuartel del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, nos acompañará también la banda de la Institución Educativa General Santander, la banda de la Fundación Musicarse y la banda del grupo Volver a Empezar. El recorrido iniciará frente al Colegio de las Hermanas Marianitas con llegada en la Plaza de la Concordia donde se tiene preparada una presentación especial y se otorgarán incentivos a los participantes. Actividad está programada para iniciar a las 7 de la noche desde el Colegio de las Hermanas Marianitas, allí será el encuentro de todas las bandas y cada una de ellas saldrá con un tiempo entre una y otra, llegarán a la plaza con el siguiente recorrido. Salen de las Hermanas Marianitas, suben por la calle Real hasta el Banco Agrario, luego bajan hasta la calle 52 y luego voltean a lo que nosotros llamamos Dani Likwors que es la carrera 50, luego voltean por la carrera 50 hacia la Plaza de la Concordia y frente a la tarima principal o escenario principal de fiestas, todas se congregarán y cada una de ellas hará una intervención de 12 minutos donde no es un concurso pero sí habrá un grupo asesor que más adelante se reunirá con los directores de las bandas para hacerles algunas recomendaciones. Las bandas tendrán unos estímulos que consisten en instrumentos que ya están comprados, instrumentos de muy buena marca, instrumentos de muy buena calidad que las mismas bandas han solicitado de acuerdo a sus necesidades más inmediatas. El día de la semana en el que se realiza el encuentro no facilita la presencia de bandas invitadas de otras ciudades, el cual fue uno de los objetivos iniciales.